Haciendo un libro de la historia del esparto. Y hace dos años, vino por aquí, nos envuelve con nosotros y dice Oye, el esparto es nudo, que yo no sé lo que es. Y tuvimos que hacer las cuerdas que se hacían hace 150 años, que se gastaban. Mi hermano que falleció hace 15 días y yo, te hicimos que están todas puestas en el museo. En el museo de esparto queda aquí en Águilas, ¿no? Sí, arriba. En el molino. En el molino. Toda aquella máquina que hay abajo es nuestra. Las cuerdas las hemos hecho mi hermano y yo. Pero ya quedáis pocos del esparto aquí. Ya aquí quedamos nada más que mi hermano, el menor. Y dos más. Pero trabajar en el esparto ya nadie. Y que continúe nadie. Para ir al nadie. Ahora, para hacer cosas artesanales como esto, hay varias personas que aún lo hacen. Pero el esparto, el esparto entonces crudo, ¿cuál es de estos? Espérate. Vale. Espérate. Espérate. La comida. Ay, Dios, me gusta. Todo esto está hecho a mano, ¿no? El esparto crudo. Este es que se cría en el monte. Que se cría nada más que aquí en esta zona de Murcia. No, no, no. Porque más se cría en la zona de Almería. En Almería. Ahí es parte hasta Madrid. Pero la madre es el principal y en parte también mucho. Y ya no se recoge ya esparto desde. Sí, se recoge porque lo están gastando para la escayola. Ah, para la escayola. Sí, pero para el tema de la artesanía y para el tema de esto. Ya, ya, eso se ha acabado. Los artesanos que aquí hay, pues van al monte, cogen puñado, se acaba para otra vez y ya está. Pero si Águila, Águila, fue la madre del esparto y el pueblo se levantó con el esparto. ¿Hace cuánto? ¿50 años? Más, 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 más. Bueno, pues yo lo quiero probar a ver para meter las abejas dentro, a ver cómo antiguamente se encuentran estas. Ya, ya, pero es que para las abejas hay dos sistemas de hacer lo que yo te estoy explicando. Te voy a explicar. Hay la sisca, que es como si fuera esparto, pero... Es como si fuera una palma así de ancha. Una hoja que está así, que está puesta alrededor de la palma, donde pasan los ríos. Entonces eso se cortaba. Y se empezaba a poner, a poner, a trazar el murcillo así de corto. Lía con una vuelta. Y venga, venga, entonces se empezaba a hacer, me dordé, así de ancho, pon, 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 cosiento para arriba, 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 y así hacían los paneles. Y ahí, ahí, y ahí metía el panel de las abejas. De las abejas. De las abejas. Y ahí construía los paneles, las abejas, y ahí vivían. Ahí vivían. Mucho de esparto. Sí. Pues eso es lo que queremos recuperar, a ver qué tal se desarrolla, de qué tal se encuentran, porque ya no quedan colmenares de esparto donde están las abejas. Ya, ya, todo, por aquí, lo que hay, esto de la piel, ya es cosa moderna. Ya es todo en madera, moderno, pintado. Esto queremos ver, a ver, cómo se conservaban las abejas antes y cómo vivían, para volver a recuperar unas colmenas y ver y entenderlas cómo vivían en la zona de aquí del sur. Porque esto, al final, ¿qué comportamiento tiene con la humedad, con el agua y con el sol? Esto se moja y se seca. ¿Se moja y se seca? No pudre. Porque como está bien trenzado, que está haciendo como una soga, mirándolo, cómo te voy a decir yo, un grosor. O sea, que cuando utilizaron esto para meter las abejas, ya sabían los viejos viejos que esto nos iba a podrir y que iba a aguantar bien. Claro. El sol y la lluvia, que no tiene nada que ver con lo que se hace sintético ahora. Claro, lo aguantaba mejor la sisca que el esparto, porque así es que lo pudre. Y el esparto llega a un cierto tiempo a partirse. A podrirse. Siempre que tiene que ser esparto natural, ¿no? Sí, sí, sí. Míralo. ¿Y cuántos llevas? ¿Muchos años haciendo esto? Yo, yo solo no lo he hecho nunca. Lo hacían aquí. Yo lo que ha sido, siempre hacía cuerda de esparto. Pero te quiero decir que con el tema trabajando con la cuerda del esparto. Yo, mira, éramos cuatro hermanos y mi padre cinco. Hemos trabajado toda nuestra vida para nosotros, el esparto. No hemos jubilado en el esparto. Los cuatro hermanos. Y mi padre ya se jubiló hace tiempo ya. Y hemos tenido nuestra industria. Y ahí tengo una máquina de picar esparto. Tengo también ahí. Para la agricultura. Pero ya no hay generaciones que quieran continuar con esto, ¿no? Nada. Al final la máquina pasará al museo. La estoy... La estoy ya para el inventamiento, ya en 12 años que se la lleve. Y dice que no tiene sitio. Ah, buena madre. Digo, que la voy a coger y la voy a vender a asetarla, porque eso ya me hace falta a mí. Cabe la madre. Que he regalado todo. Nosotros regalamos todo lo que hay allí en el morino. ¿Tú has visto el museo del morino, qué? Yo lo he visto arriba, sí. ¿Y el de abajo? No, el de abajo no. En el aparte de abajo está la maquinaria nuestra y las cuerdas nosotros hacíamos. Pues, madre mía. La hacíamos nosotros. Y está regalado allí. Y la máquina de ser regalamos para la historia de las nuevas generaciones que vengan. ¿Y cómo era lo de los secaderos de esparto que hay aquí en la playa? ¿Cómo funcionaba? Los cocedores. Los cocedores. Los cocedores. Hay cocedores que trabajaban la cosa mala. ¿Pero cómo funcionaba eso de los cocedores? Eso es hacerse una pared. Haciendo bómedas. Y entonces, va de mayor a menor, subiendo. Muy despedrado. Y entonces, se crea un hueco entre las piedras y subía la marea. El esparto estaba protegido dentro, entre la playa y la pareda. Sube la marea y el esparto estaba un mes dentro del mar. ¿Y cuál era la función? ¿Por qué se ponía cerca? ¿Por qué se ponía al lado del mar? Porque el agua del mar, para cocer, para el esparto, es maravillosa. Es maravilloso. ¿Pero se llega a mojar entonces? Sí, 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 sí. Todo el mar es... ¿En contacto con el agua húmedo? Húmedo. Y cuando empieza a cocer, empieza a echar lejía. El esparto suelta lejía, cociéndose. Y allí nosotros, cuando ya se sacábamos el cocedor ya, íbamos y lo limpiábamos con un boliche que tirábamos, de Jartia, y pillábamos que tocas el pescado. Del todo. Que se habían metido en el esparto, claro. Y luego, cuando miraba un ecologista, dijera, dice, es que eso, eso perjudica. Este caso se mueve. Pero así ha sido toda la vida. Con la lejía. Y yo le digo, señores, le digo, ustedes se van de estudio. Pero de práctica soy yo, me ha escuchado. Por supuesto, porque tienes la experiencia. Desde el que está trabajando en el cocedor, ya burpo a siete grandes. Cuando estamos, estamos viendo a la cárcel, para decir, para limpiar, para sacar todo la ala, y todo, para dejar de haber limpio, nosotros en el esparto, digo, hemos pillado de tu mena, que es como si fuera la langota. Camarraba sin de grande. Búsqueles así. Robarlos. Entonces se metían de pequeño, y ya cuando se hacían grandes, pues a lo mejor que entraban, ya no podía salir. Ya no podía salir. Y eso, lo pillan allí. Y el como digo, que sí. Y es que echa olor, digo, olor sí que echa. Digo, echa más olor en el esparce o cocido, en agua dulce, que este. Y nos dijeron, y nos dijeron, se fuera de aquel, y nos dijeron, ok. Entonces, buscamos una barra, y cogeamos en la barra. Pero la esencia estaba en el mar, vaya, vaya, vaya. Hombre, menos a veces. El agua dulce, se endurece mucho. Y este esparto viene de Cieza. De Cieza. Del interior. El otro día estuve en Cieza yo. De Cieza. Este esparto, es esparto de montaña, de roca. Y desde aquí, de la costa, es suave. Y más, con la Pisa del Mar. Bueno, enséñame un poco cómo lo coses o qué. ¿Ves? Pues sí, mira. Corto. Vale. Vale.